La Guardia Civil ha inqueutado en Málaga uno de los mayores arsenales de armas y explosivos conocidos hasta la fecha en España. Se ha detenido a dos personas a las que se desimputan los delitos de tráfico y tenencia ilícita de armas, así como depósito de explosivos tras la práctica de los registros domiciliarios. En total se han incautado 148 armas de fuego, 55 granadas de distintos tipos, 3 minas anticarro, más de 16.000 cartuchos metálicos de diferentes calibres, así como un cohete de artillería y un mortero pesado. La operación se inició tras localizar una pistola en perfecto estado de funcionamiento y con huellas dactilares en un registro domiciliario practicado durante la explotación de otra investigación judicializada que aún se encuentra abierta. La pistola, que documentalmente se encontraba certificada como inutilizada, aparece junto a otras siete a nombre de una persona que desconocía ser la titular de todas ellas. Por ello, los investigadores localizaron a un coleccionista de armas que se encargaba de la rehabilitación y posterior venta de armas previamente inutilizadas, así como de sus piezas fundamentales. Tras ello, los agentes practicaron un registro en el domicilio del coleccionista, situado en la localidad malagueña del Rincón de la Victoria, donde intervinieron la mayor parte del arsenal incautado en la operación, así como un gran número de piezas fundamentales con las que pretendía poner en funcionamiento otras muchas armas de fuego. Además, se hallaron varios libros contables en los que aparecen reflejadas de forma pormenorizada ventas de armas y municiones a terceras personas. Uno de los detenidos disponía de utensilios y material instrumental sofisticado y de alta precisión, con los que manipulaba, rehabilitaba, modificaba y reparaba algunas de las armas que le fueron incautadas y que se encontraban previamente certificadas como inutilizadas. En el registro realizado en el domicilio del segundo detenido, quien cumple condena en el centro penitenciario de Alaurín de la Torre por un delito anterior, se ha incautado un importante depósito de material de guerra. La Guardia Civil estudiará estas armas para determinar si han sido utilizadas en hechos delictivos pendientes de resolver. Del estudio de la trazabilidad de las armas de fuego incautadas, se podrá llegar a evidenciar la comisión de otros delitos como el tráfico ilícito y la proliferación de armas ilegales tanto a nivel nacional como internacional. La Guardia Civil estudiará las armas de fuego incautadas, se podrá llegar a ser delito de las armas de fuego incautadas, se podrá llegar a ser un tráfico ilícito y la proliferación de armas de fuego incautadas, se podrá llegar a ser un tráfico ilícito y la proliferación. La Guardia Civil estudiará las armas de fuego incautadas, se podrá llegar a ser un tráfico ilícito y la proliferación.